Muy bien, pues comienzo con la presentación dicho esto. Bueno, el cambio climático conlleva, y conlleva, y esto no voy a descubrir nada, porque esta mañana en las noticias del sector asegurador, que bueno, que como profesional que soy recibo todas las mañanas, pues en uno de los dossiers de prensa de 20 o 30 noticias relacionadas con el sector de seguro, pues la tercera con la que me desayuno es la siguiente, y leo el titular para no inventarme ni faltar nada, la verdad. Las tormentas de junio registran 65.000 hectáreas sin estrada y 55 millones de euros en indemnizaciones. Pues vamos, para muestra un botón, donde las principales zonas afectadas han sido la región de Murcia principalmente y la provincia de Albacete. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, que la naturaleza es caprichosa, que estamos viendo como este cambio climático que tenemos en lo alto y que el agricultor no es ajeno, ya sea a través de las propias comunidades regantes o desarrollando su actividad a él a título particular, pues están generando dos cuestiones importantes. Una mayor frecuencia de los eventos de intensidad de la naturaleza, que producen daño, y encima una mayor intensidad. Es decir, que se están juntando las dos cosas. Es decir, que los eventos cada vez hacen más daño y que cada vez se repiten más. ¿Qué os quiero yo contar a los que estáis aquí detrás de la pantalla? Pues bueno, os quiero contar tres cositas. En primer lugar, el marco conceptual, y voy a hablar de un elemento que cuando a lo mejor ha sido, o en las noticias vemos que hay una dana, o cuando fue el famoso volcán de La Palma, voy a hablaros del consorcio de compensación de seguros. Yo voy a contar qué es el consorcio de compensación de seguros, que es un instrumento maravilloso que tenemos la gran suerte de que solo disfrutamos de él en este país. En todo el mundo no existe algo parecido al consorcio de compensación de seguros. Os voy a contar algo sobre situación y datos sobre la cobertura de riesgos extraordinarios del fenómeno de la naturaleza, que afectan a daños a bienes materiales, porque lo que nos interesa aquí es ver los riesgos a los que está expuesto el agricultor y sus comunidades de regantes, y luego casos reales, porque al final siempre os contaba que para muestra un botón, la noticia de prensa con la que desayuno esta mañana, pero es que os voy a poner casos en directo para que lo podáis viendo. Bueno, ¿cómo se cubren en España o cómo se aseguran a través de las compañías de seguros los riesgos derivados de la naturaleza? Pues hay dos partes. Hay una parte que asume la entidad aseguradora, y hay una parte que asume una aseguradora pública, que es el consorcio de compensación de seguros. ¿De acuerdo? Bien, determinadas cuestiones las cubre el consorcio de compensación de seguros y otras determinadas cuestiones las cubren las compañías de seguros. Compañía de seguros, que aquí os pongo logotipos, por no hacer publicidad de ninguna, no pongo nombres ni pongo marcas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para que hagáis caso que cualquier compañía de seguros puede hacerlo. ¿Qué es el consorcio de compensación de seguros que os decía? Bueno, pues el consorcio de compensación de seguros es una entidad pública empresarial escrita al Ministerio de Economía y Comercio y Empresa, como cada vez que se llama el ministerio cuando tenemos cambios de gobierno, y que está gestionada a través de lo que se llama la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en España, que es el organismo, digamos, que la dirige, por así decirlo. ¿Y cuáles son las funciones que tiene este consorcio de compensación de seguros? Pues tiene cuatro funciones. Tiene las funciones aseguradoras, es decir, actuar como una compañía de seguros privados, y luego tiene tres funciones accesorias que son la liquidación de entidades de seguros, cuestiones de tipo informativo y administración y gestión de fondos relacionados con el seguro. ¿De acuerdo? Dos cuestiones importantes. Los ingresos del consorcio de compensación de seguros no provienen de los impuestos que pagamos, ya sean impuestos directos o indirectos, sino que provienen de los recargos a favor del consorcio de compensación de seguros. ¿Y qué son estos recargos? Pues bueno, pues cualquier persona, cuando pagamos el seguro de nuestra casa, o cualquier comunidad de regantes, o cualquier agricultor, cuando paga el seguro de las instalaciones suyas, de sus naves industriales, de sus estaciones de bombeo, etcétera, etcétera, parte de ese dinero que paga, una parte, va destinada al consorcio de compensación de seguros. Eso es lo que se llama el recargo de compensación de seguros. Y el consorcio de compensación de seguros, ¿qué es lo que hace? Pues complementar al sector asegurador, aumenta la estabilidad del sector asegurador, porque hay una compañía de seguros general que cubre todos los riesgos en España y que cuando se da una cosa localizada, pues no afecta a una compañía de forma particular. Y, evidentemente, con esto que es lo que conseguimos, pues proteger a los asegurados. ¿Y qué cubre el consorcio de compensación de seguros en sus funciones aseguradoras? Pues cubre una serie determinada de cosas. En primer lugar, que es de lo que vamos a hablar, y por eso lo pongo en negrito subrayado, pues cubre lo que se llama el seguro de riesgos extraordinarios derivados de catástrofes naturales y actos violentos, que ahora entraré. Pero también el consorcio de compensación de seguros, dentro de sus funciones aseguradoras que he dicho, se dedica a otras cosas, es decir, cubre el seguro de responsabilidad civil de los automóviles, es decir, daños de vehículos inseguros, desconocidos, robados, cuando las aseguradoras rechazan por inexistencia, etcétera. ¿De acuerdo? Cubre el seguro agrario combinado, es decir, no voy a entrar en esto, pero todo el tema de agroseguro, quien está detrás de todas estas compañías de seguros como reasegurador obligatorio es el consorcio de compensación de seguros, con lo cual el consorcio de compensación de seguros es un aliado de las comunidades regantes y del agricultor, no solo por asegurar, por un lado, los bienes materiales, sino también las cosechas, de que estamos hablando, que es lo más importante. Tiene coberturas también dentro de sus funciones aseguradoras relacionadas con riesgos medioambientales, con riesgos nucleares y con accidentes de personas en la extinción de incendios forestales. Digamos que estas serían las funciones aseguradoras del consorcio de compensación de seguros, pero, como he dicho, nos vamos a centrar en la primera de todas ellas. Bueno, ¿y qué son los riesgos extraordinarios cuando se habla de consorcio de compensación de seguros? Bueno, pues los riesgos extraordinarios son de dos tipos, los que originan la naturaleza y los que originan el hombre. La naturaleza, ¿qué tipo de fenómenos extraordinarios o hechos extraordinarios genera? Pues genera inundación extraordinaria, que esto influye y causa daño a las comunidades regantes, lo veréis en los ejemplos, el embate de mar, que también, porque si como antes se hablaba, hablaba tanto Gabriel, de las desaladoras, pues también puede causar daño, la tempestad ciclónica típica, que son tornados y vientos con rachos superiores a 120 kilómetros por hora, cada día nos suenan más nombres como Efraín, Bernal, es decir, cada vez que nos viene una de estas, cubre el terremoto, no tengo que deciros que hay zonas en España que son muy susceptibles de actividad sísmica, cubre el maremoto, no estamos en zona de tsunami, pero cubre el maremoto, cubre la erupción volcánica, que cuando esto explicamos las polizas a los clientes, pues esto queda siempre muy lejos, pero bueno, vamos a acordarnos del volcán de La Palma y nosotros tuvimos alguna comunidad de regantes en La Palma afectada por esto. Y luego cubre otra cuestión, que es la caída de aerolitos, que parece que es tan afecta, pero tampoco existieron en su momento las torres gemelas, ni Filomena, ni la pandemia, pero es lo que nos falta, decimos en el sector asegurador, porque nos ocurra, los extraterrestres y la caída de aerolitos. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿O el hombre también puede causar? Bueno, ¿cómo riesgo extraordinario? Pues el terrorismo, la rebelión, la sedición, el motín o el tumulto popular y las estaciones de fuerza armada y fuerza y cuerpos de seguridad en tiempos de paz. No hablaremos de estas de la derecha y hablaremos de las de la izquierda, porque son las que nos interesan. Sobre el consorcio de compensación de seguros, pues yo podría estar hablando ahora, pero en estos 10-15 minutos escasos que me quedan, me quiero centrar, para que veáis los casos típicos, en las cuatro cosas, digamos, más importantes o más relevantes que tenemos que tener en cuenta. Es decir, cuando se produce o cuando actúa el consorcio de compensación de seguros, pues no requiere de que por parte de los poderes públicos, ya sea el gobierno central, las comunidades autónomas, quien tenga competencia en su momento, se haga la declaración oficial de catástrofe o zona catastrófica. Para nada. Es decir, el consorcio de compensación de seguros entra a funcionar, igual que la compañía de seguros, en la parte que la compete, por el mero hecho de que se dé el siniestro dentro de la cobertura y las cuestiones que están pastadas en el reglamento de riesgo extraordinario, que así se llama. Es decir, que no es necesario que para que el consorcio actúe, de acuerdo, que el gobierno ni la comunidad autónoma de turno tenga que declarar la zona como catastrófica. Para nada, en absoluto. Es decir, cuando uno tiene un siniestro, de estos de los que he enunciado antes, una inundación, una tempestad ciclónica típica, terremotos, etcétera, etcétera, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con su mediador de seguros, con su compañía de seguros, y a partir de ahí gestionar el siniestro. Dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Así como cada compañía de seguros tiene su norma y tiene sus condiciones y todas son diferentes, se parecen, pero todas son diferentes, el consorcio de competencias de seguros, la cobertura es exactamente igual para todos los asegurados. Contraten la póliza con la compañía que la contraten. Con lo cual, hay dos cuestiones que son comunes en este sentido a todos y que son dos cosas importantes que yo las llamo las del número siete y que hacen referencia a las franquicias y que hacen referencia a la carencia. Y me explico. Es decir, las compañías de seguros sabemos que cuando tenemos un siniestro de lluvia, un siniestro de incendios, un siniestro de robo, un siniestro de respuestas civil, en alguna de estas coberturas nos aplican una franquicia, pues el consorcio de compensación de seguros hace exactamente lo mismo. ¿Y qué franquicia aplica sobre los daños que tenemos siniestrados? Pues aplica una franquicia del 7%. Aquí tenéis el primer 7% al que os decía. Y salvo excepciones muy contadas, que no ha lugar a que vemos ahora mismo un simposio sobre la actividad del consorcio de compensación de seguros y el reglamento de riesgos extraordinarios, pues de los daños que se sufran dentro de los capitales asegurados que se tengan, pues el consorcio, el asegurado, tendrá que participar en un 7% de esos daños. Y luego hay una cuestión que el usuario normal la desconoce y que es muy importante. Cuando nosotros contratamos un seguro, yo diría que en el 99,99% de los casos de seguros que contratemos como usuarios normales sobre daños a los bienes, no suele existir carencia. ¿Esto qué significa? Que contratamos el seguro, oye, yo me levanto, pago la póliza, firmo la póliza, a partir de ese momento tengo cobertura. En el consorcio de compensación de seguros no funciona así. El consorcio de compensación de seguros tiene una carencia de 7 días naturales. Con lo cual, si uno no tiene asegurados sus instalaciones y en las noticias estamos viendo que va a venir una tormenta, o contratamos el seguro antes de que nos queden menos 7 días, o ese siniestro no tendrá cobertura a partir de que pasen 7 días. Y esto es muy importante que lo tengamos todos como usuarios en cuenta. Pero voy a más. Es decir, si uno está asegurando una compañía y quiere cambiar de compañía, que está en su total derecho, la carencia no empieza siempre y cuando haya continuidad. Es decir, que si el seguro que yo tenía con la compañía A lo tenía suscrito hasta el día X, el seguro que hago con otra compañía lo tengo que hacer sin solución de continuidad con esa misma fecha de día X. Porque si lo hago con fecha de día Y, nos empiezan otra vez los 7 días naturales a contar por carencia que está establecido. Y en esto yo os digo que el consorcio, que entiendo cómo debe ser, porque está jugando con las primas y está trabajando con las primas de todo, es totalmente estricto. Es decir, aquí no hay excepciones ninguna. La franquicia es el 7% y los 7 días de carencia también son de aplicación. Un par de cuestiones también interesantes. Un par de tips también a tener en cuenta en el consorcio. Yo diría que podríamos seguir hablando horas y horas. Si bien el asegurado con la aseguradora puede llegar a pactos, porque la ley de contratos de seguro así lo permite, respecto al pago de la prima, respecto a lo que sea, si no se pacta nada, se estará a lo que diga la ley de contratos de seguro. En el caso del consorcio de compensación de seguro, los pactos que el asegurado haga respecto, por ejemplo, del pago de la prima al consorcio de compensación de seguro no aplica. ¿Esto qué significa? Que el pago de la prima, para que el consorcio actúe y pague en caso de un siniestro y haga la indemnización, debe estar realizado. Y el asegurado deberá demostrar que ha realizado el pago. Con lo cual, aquí, ¿qué es lo que decimos asesorando a nuestros clientes? Pues que todos los pagos se hagan siempre a través de domiciliación bancaria o transferencia, y que se hagan, independientemente de cómo se haya pactado o no pactado con la compañía, si se quiere tener cobertura del consorcio de compensación de seguro, que se hagan de forma inmediata, en el momento de suscribir una nueva póliza, o dentro de los 30 días, como dice la ley de contratos de seguro, en el caso de que sean, digamos, sucesivas renovaciones. Porque, en esto, la palabra no es que el consorcio sea implacable o no implacable, sino que se rige estrictamente por lo que dice, como debe ser de otra forma, lo que dice la ley. Dos cuestiones a tener en cuenta. Se habla mucho del viento, cada día más con las danas y con todo este tema de tempestad ciclónica atípica, que el consorcio entra a funcionar. Hay que tener en cuenta, porque digamos que es el siniestro que, digamos, tiene más frecuencia, no más intensidad a la hora de generar indemnizaciones para el consorcio a favor de los asegurados, y es hablar de los siniestros de viento. El consorcio cubre, por un lado, lo que es el tornado, es decir, cuando la EMET dice que aquí ha habido un tornado, pues el consorcio actúa, y el consorcio actúa cuando hay una tempestad ciclónica atípica. ¿Y qué se entiende por una tempestad ciclónica atípica? Cuando los vientos que registra la EMET en la estación meteorológica más próxima al lugar de los daños superan los 120 km por hora. Si no se superan los 120 km por hora, entra la compañía de seguros, pero a partir del umbral que la compañía de seguros tenga prevista en su póliza. ¿Eso qué significa? Las compañías de seguros normalmente suelen establecer aproximadamente entre siniestros cubiertos a partir de entre los 80 y 96 km por hora. ¿Eso qué significa? Que por debajo de una de esas dos cantidades, en función de lo que diga la póliza, digo estas dos cifras porque son las más normales que se ven en el mercado, no habría cobertura de un siniestro de viento, y hasta los 120 actuarían y pagaría la compañía, y a partir de los 120 quien pagaría es el consorcio. Pero son siniestros que se gestionan de manera diferente. Así como decía que si hay una inundación, o hay un terremoto, o hay un tema volcánico, como he dicho antes, pues el siniestro se gestiona directamente ante el consorcio, cuando es de viento se gestiona directamente ante la compañía. La compañía hace el pago, vuestra compañía de seguros tradicional, y luego recobra del consorcio, en el caso de que sea un siniestro, que por el umbral de viento que he dicho, pues supere esas cifras. Bueno, vamos a ir viendo casoística y datos, porque aquí no se trataba, como yo decía, de dar un simposium sobre esto, sino que lo veáis. Mirad, aquí tenéis el mapa de España, ¿de acuerdo? Y tenéis dos mapas. Tenéis un mapa a la izquierda y un mapa a la derecha. El de la izquierda lo que habla es que de todos los siniestros de riesgos extraordinarios, ¿en qué provincias se dan? Por un lado a la izquierda el número, es decir, la frecuencia que yo antes hablaba, y en la derecha la intensidad. Es decir, el mapa de la izquierda lo que nos muestra es el número de siniestros que ha habido, y el mapa de la derecha es ese número de siniestros, cuánto ha sido de indemnizaciones. Entonces, cuando las cosas están por debajo de la media, pues lo pintamos en color verde, cuando están por encima de la media o rasgando la media, lo pintamos en color azul, y cuando está por encima lo pintamos, lo rasgamos en color rojo. ¿Aquí qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es cuáles son las zonas que debido, en principio, a todo este tema de cambio climático, y ahora lo veréis en cifras, están siendo más expuestas. ¿Por qué destacan aquí, por ejemplo, Madrid puede destacar y puede destacar el país pasco, por ejemplo, en temas de indemnizaciones? Pues por desgracia, por el tema del terrorismo, ¿de acuerdo? Porque esto acoge todas las causas de riesgo extraordinario. Si nos centramos ahora en números, para que lo veáis en euros y en expedientes, pues fijaros el consorcio en la serie histórica del 87 al 22, es decir, está hablando de una serie histórica, pues de unos 35 años, ¿de acuerdo? Estáis viendo que el consorcio ha tramitado más de 1.600.000 expedientes, y que ha pagado en siniestro más de 10.000 millones de euros. ¿Quién se lleva en esto la palma en indemnizaciones? Pues se los lleva de largo la inundación. Si volviéramos a la página de atrás, a la slide de atrás, veríais toda la zona de Murcia, Alicante, Valencia, a lo que estamos acostumbrados de las famosas inundaciones por las danas, ¿de acuerdo? Que hace poco, como decía al principio de mi intervención, pues en la región de Murcia principalmente habíamos tenido ahora muchas, en el mes de junio. Y luego la siguiente, pues tenemos el viento, la tempestad ciclónica típica. Fijaros que estas dos cuestiones, con prácticamente el 95% de los siniestros, es decir, el número de unidades de siniestros, lo que se lleva es el 85% de las indemnizaciones. Es decir, no hay una correlación exactamente directa y proporcional entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque hay siniestros, como son el terremoto o la erupción volcánica, que fijaros que con tan poca frecuencia, cuando hacen daño, acordémonos, por ejemplo, hace unos cuantos años de Lorca, o acordémonos algo más reciente de La Palma, el daño que sufren. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie es ajeno de esto, que en algunos tipos de siniestros las posibilidades son remotas, pero que cuando suceden, las intensidades hacen daño en términos económicos y evidentemente mucho. Yo no sé si estos números se verán o no se verán bien, yo en mi pantalla los veo chiquititos, no sé cómo lo estarán viendo los que están detrás, pero vamos a fijarnos, por ejemplo, ahora en la inundación, que digamos que era el que más expedientes tenía y que además era el que más indemnizaciones tenía. Pues si lo vemos en número de expedientes, fijaros cómo evoluciona con los números y fijaros también a la derecha cómo evoluciona con las indemnizaciones y ¿dónde veis que está el grueso? Pues el grueso está, se lo digo a todos los asistentes así de claro, y es cuando nosotros nos ponemos a cruzar los dedos con este tipo de siniestros al final de agosto. Cuando empiezan todos estos episodios que antes se llamaban de gotas frías y nos vienen todas estas danas, pues fijaros cómo se incrementan y entre los meses de septiembre, octubre y noviembre pues tenemos prácticamente en un trimestre tenemos la mitad de los siniestros y tenemos más de la mitad de las indemnizaciones. Quiere decir que esas provincias se ven digamos muy azotadas durante estas épocas del año de una manera no solo en frecuencia sino intensidad porque ya habéis visto que es donde digamos está todo esto. Y bueno, vamos a palpar ya la realidad porque hemos hablado, hemos contextualizado, hemos dicho de qué se trata, hemos dado cuatro tips muy básicos de en qué consiste y qué cuestiones hay que tener en cuenta las comidas de regantes para que esto lo hagamos bien, pero vamos a irnos en directo a verlo. Y yo creo que todas estas fotografías no le van a ser ajenas a nadie y a cualquier comunidad de regantes, cualquier persona que esté viendo que esté lógicamente relacionada con el regadio y cuando las vea pues verá, bueno, pues aquí tenéis desde el año, no sé, hemos tirado de fotografías digitales que teníamos para atrás y aquí nos salen unas cuantas diapositivas. Cuando estoy en la 13 hasta la 28 vaya a ver ejemplos de cuestiones que han sucedido. Aquí tenéis lo que se llamó la ciclogélesis explosiva de Cintia en el año 2010, en un río de la casualidad en la provincia de Córdoba de la que soy yo y dónde estoy yo y veréis, fijaros los daños en una captación de agua en un curso natural. Aquí tenéis daños en una balsa, ¿de acuerdo? Por unas inundaciones y fijaros las conducciones, fijaros las conducciones, fijaros el nivel que ha tenido que tener el agua para que esa conducción que estamos viendo ahí, que es aérea, ¿de acuerdo? Se haya partido en dos y se haya quedado así. Es decir, no solo sufren daños, ya lo veréis en otras fotografías, y en otros ejemplos las instalaciones, digamos, que están bajo una edificación o dentro de una edificación porque se inunden. Ya veréis cómo hay fotografías de canales, de partes de presas de embalsamientos de agua, de acequias, de tuberías, etcétera, de arquetas, o sea, infraestructura, digamos, de la que es core de una comunidad de regantes que también se ve muy afectada. Y sigo y os pongo más. Esto no es una comunidad de regantes, es una nave industrial, pero puede ser la nave de una comunidad de regantes donde guarda sus herramientas, donde guarda cualquier cosa, pues también sufren daños. Aquí tenéis más daños por inundaciones. Fijaros todas las cosas, este sondeo, cómo está, inundado por completo. Una estación de bombeo, esto lo llamamos nosotros aquí cuando ocurre, jocosamente, porque cuando ocurren estas cosas hay que quitarle hierro el asunto, hay que ayudar al regante a que evidentemente siga regando cuanto antes y económicamente se ve resarcido, pero esto es lo que llamamos el siniestro de piscina mímpica. Es que no es la primera vez que nos sucede que tengamos una estación, una estación de bombeo y la tengamos inundada, ¿no? Esto ha ocurrido, nos ha ocurrido en diversas ocasiones. Fijaros zona de levante, este siniestro, esta fotografía aérea que impacta, que es una barbaridad, pues este siniestro afectó, me parece que fueron 400 o 500 mil euros aproximadamente en reparación de canales y acequias. Fue una auténtica barbaridad este siniestro. Aquí tenéis otro desbordamiento de ríos, tenéis una estación, una caseta de bombeo, pues fijaros, todos los motores, todo lo que hay ahí, todo eso queda inservible y inutilizado. Ahí tenéis más fotografías, en este caso sería el año en el Duero. Otro caso, fijaros, aquí estamos ya cerca del mar, pues las instalaciones que tengamos cercanas, si ha habido un embate de mar, o a la derecha, la fotografía de abajo, tenéis toda la entrada de agua de la estación también totalmente inundada. Otra piscina olímpica, en este caso ya vaciándose, ¿de acuerdo? Más lluvias torrenciales, fijaros las acequias como están, partidas, porque hay corrimientos de tierra, y entonces toda la sustentación, todo el sistema de aguante, pues, carece de capacidad para poder aguantar, y toda esta infraestructura sufre daños que son terribles. Otra inundación, también se inundan y se estropean los viales, es decir, una cumbia de regantes que tenga sus viales y que los tenga asegurados, pues evidentemente quedan asegurados del consorcio de daños materiales, pues también sufren graves daños. Otra estación de toma, es decir, aquí esto es, es uno parar. Y ahora que están de moda tanto los parques fotovoltaicos, pues, fijaros, este parque fotovoltaico, este parque fotovoltaico, lo que sucede es que pilló en construcción, y en seguro de construcción, igual que en transporte, el consorcio de compensación de seguro, no entra. Entra cuando estamos ya operando, como ya está funcionando, ¿no? Pero que este parque fotovoltaico se pudo ver igual de afectado, lo único que es que le faltan los módulos puestos, pero fijaros los daños. Aquí hubo que toda esta infraestructura y todo esto, hubo que quitarlo entero y volverlo a poner, porque el terreno perdió toda la estabilidad y la cantidad de agua que llegó y el tiempo que estuvo bajo el agua. Si encima ya tenemos los módulos y están funcionando, pues el problema es multiplicarlo por cuatro, por cinco o por seis, digo yo. Y rachas de viento, fijaros ahí instalaciones fotovoltaicas que como digo están de moda y se están utilizando tanto ahora por las comunidades de regantes, pues también sufre daño. Este es una racha de viento de 130 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Con lo cual actuó y indemnizó el consorcio de compensación de seguro.